Por el Distrito Electoral Buenos Aires, Fórmula 2 también, Juan Facundo Moyano, Alejandro Rodríguez, Carlos Américo Selva y Liliana Patricia Chambrun. ¡Vámonos a la tarde! Señora diputada Liliana Patricia Chambrun, señor diputado Carlos Américo Selva, señor diputado Alejandro Rodríguez y señor diputado Juan Facundo Moyano, juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputada y diputados y obrar en todo y conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional ¡Sí, juro! Bueno, si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.